El álbum de viaje de Jorge Real y Romina Pereiro en Londres Mientras en Buenos Aires, Morena sigue amenazando con revelar intimidades de su padre, Jorge Real disfruta de días de relax en Londres junto a su pareja, Romina Pereiro Haciendo oídos sordos a los dichos de su hija, él incluso aprovechó para pasear por los lugares más emblemáticos de Inglaterra Además, junto a la nutricionista pudieron seguir vía televisión toda la intimidad del casamiento del año, el de Meghan Markle y el Principiarre Toda la ciudad se vio conmocionada por este histórico día y la pareja no fue la excepción Confesó fan del arte, Real y su novia visitaron una muestra fotográfica en su Merced House Además, posaron con el Palacio de Buckingham de fondo y ella vía redes expresó Vinimos a saludar a los recién casados, pero nos echaron a patadas En Buenos Aires, la historia continúa y More continuó con sus picantes dichos vías redes sociales Esta vez, la joven disparó de lleno contra Agustina Camper, expareja del periodista Ya el tiempo me dio una vez la razón Me echó de mi propia casa por una conet que después le cayó embarazada de otro Pero todo en esta vida se paga Por eso digo, el tiempo me dará la razón, escribió sin filtro Más tarde, la joven agregó, y por último voy a aclarar por qué empezó todo este lío El peor de todos me mando unos a odiobardeándome y la verdad es que me canse que sea así Que me putee y demás por eso subí todo lo que subí No me arrepiento de nada de lo que dije, nada de lo que dije es mentira Además me cierra todas las puertas posibles a trabajo si no me deja vivir en paz Desde chica me lo hace ¿Debe? ¿Debe ser como padre que le doy vergüenza? Sí sí, capaz eso o el miedo a que cuente las cosas que sé Dijo de manera contundente Morena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!